Y ahora os vamos a enseñar el apartamento donde estamos viviendo. ¡Vamos allá! Bienvenidos al MTV Crips de los cabros. La mesillata, ¿no? Pero vamos a ir a ver a Spite. Yo solo pensé en Spite. ¡Spite! ¡Vamos, man! ¡Use quiero! ¡Qué rico! ¡Qué rica cola! Sí, ¿quién va a tomar una foto? No me gustaron. Ya os contaré por qué. Es un poco divertido, es interesante y es edgy. Bueno. ¡Fua! Y a dos muriendo de frío. Vamos allá, a ver si no nos matan. Vamos a comprar patatitas. Eso ahí. Buenos días, homifelas y homifelos. Estoy aquí con Minso. Sabemos que no somos los personajes principales de vuestra película. Pero bueno, somos... Pero si de ver nuestra película de ahora. Pero vuestro creador de contenido está durmiendo como una mona. Entonces hemos venido, Minso y yo, por materiales para construir una macrotortilla. Entonces bueno, si no morimos de frío en el intento... Yo estoy bastante bien con mi abrigazo. No, yo estoy guay también. O sea, me estás jodiendo las manos. Manu baja en sudadera a dos grados. No pasa nada. Y ahora mientras disfrutad de este cortocinemático que voy a montar de Carlos y yo en el líder. Let's go. Bueno, ya tenemos la comida. Sí. Misión cumplida. Yes. Y sin morir. Y ahora vamos a tirar para casa y... Y nada. A ver si está ya el reino. Tortillón. Yes. Can you do something for me? ¿Qué pasa, homifelas? Bienvenidos al segundo día del vlog de Berlín. Ayer tuvimos un vuelo espectacular. Lo pasamos increíblemente bien. Nadie se rompió nada. Lo cual está bastante bien. Salimos todos de una pieza. Volvemos a casa. Y hoy hemos estado literalmente cozy vibes. Hemos estado todo el día en el kill. En un kill que os voy a enseñar ahora. Por cierto, os voy a hacer house tour del Airbnb que nos pillamos. Porque la verdad que está hiper bonito. O sea, es un sitio que la chica en cuestión, Alexandra, lo ha cuidado y lo tiene increíblemente guay. Con muebles de diseño finísimos, todo guay. Y hoy vamos al Never Say Die Tour. Porque ayer fue un vuelo que no era el Never Say Die, pero era un vuelo increíble. Bueno, ya lo habréis visto porque este es el segundo vlog. Entonces significa que lo habéis visto el primero. Si no lo habéis visto, igualmente echad un ojo, saldrá por aquí el primero. Para que tenga sentido la sonda. Ahora estamos cocinando... Bueno, está Carlos haciendo una de sus tortillas de patatas increíbles. Ahora la enseñaremos también. Y la tortilla también, si es eso, metedle like. Suscribíos al canal y se me olvida algo, mano. O sea, se me está olvidando algo muy clave. Es decir, no tenemos mayores planes para hoy más que los bolos. Mañana queremos salir de festichola. Pero hoy quizás... Bueno, es que después de ver a Spide pueden ocurrir dos cosas. Que tengamos el engorile en nuestra vida y vayamos a cualquier sitio de fiesta. El rollo waspite. O que literalmente salgamos de ahí en silla de ruedas y nos tengamos que venir a casa a descansar. Así que bueno, ya os contaremos después. Evidentemente lo grabaremos, pase lo que pase. Y ahora os vamos a enseñar el apartamento donde estamos viviendo. ¡Vamos allá! Bienvenidos al MTV Crips de los cabros. Esta es la habitación principal donde está durmiendo Man. Man, ¿te estás durmiendo aquí, no? Sí, por primera vez me toca la... Te tocó una buena cama esta vez, tuviste suerte. Ahí en la cama del perro está durmiendo Jesús. Con la mesillata, ¿no? Es puro diseño. La verdad que no está mal. Para ser cuatro hombres en una casa lo tenemos bastante bien. Nos lo hemos organizado porque si lo hubieseis hoy a las 8 de la mañana... Ya. Está en la entrada. Una buena puerta, la verdad. Espejito... Mira, el baño está muy guay. Ya lo hemos reventado unas cagadas. Mira qué bañera, ¿eh? No la hemos usado aún porque como somos hombres no nos hemos duchado aún. En la lavadora, esto tampoco sabemos cómo funciona. La ventana está guay. Es que es como muy cozy el piso porque te da esa sensación de hace mucho frío fuera pero aquí estamos bien. No es una sensación, realmente hace mucho. Es frío, terrible. De hecho es que hace frío. Mola porque en este viaje hay el contraste entre el hogar donde estamos que es bonito, cuidado, con buena iluminación, limpio y tal. En contraposición a los conciertos a los que estamos yendo que es todo lo contrario. Huele a sudor, a pito sucio. La música está altísima, hace frío fuera y todo es como con cemento y con pósters y pegatinas. Míticos baños como el del Nevermind, el Daitos, que huelen a pis ya como a 4 metros antes de entrar al baño en cuestión. Vale, sigamos. Estos son mis gallumbos mans que me los iba a poner después porque iba a probar a ducharme. Y este es el salón. Aquí tenemos a Minzo. Cocinador. Cocinador. Cocinador de patata porque somos españoles, entonces hay que comer como comen los españoles. Cocinador de patata. La cocina está muy bien, estamos amontonando basura aquí, pues somos españoles. Ahí está Jesús. Buenas. Jesús está ahí de chill. Esto es la silla para Hasbulla, por si bien hemos pillado el Airbnb con esto, simplemente por si acaso venía. Este armario es la bomba, la verdad. O sea, es que hay muchos muebles en este piso que están literalmente guapérrimos. Este sin ir más lejos, mirad qué pedazo de estantería. Esta mesita de noche es una locura de buena. Esta es la cama de Carlos, una buena cama la verdad. Y aquí es donde he dormido yo. Estoy enfrente de Carlos. Nos miramos así a los ojos mientras, antes de quedarnos dormidos, a ver quién se duerme primero. Como veis es un sitio muy aesthetic en general. Mira, ayer me compré esto. Carlos también se compró la misma, para seguir con la costumbre de comprarnos exactamente la misma ropa. Jesús, deja de hacer ruido, hijo de puta. Esto para cuando tienes una cita, con una chica, es lo mejor que os podéis poner, la verdad. O para conocer a vuestros suegros, o para una entrevista de trabajo también, muy bien. A este sofá, la bomba también. Esta mesa. Es la p*** también. La tele no la hemos visto. Y esto, bueno, esto es crema. Homiferas, mira. Aquí, para tomar notas de algo. Y ahí es donde empecé el vídeo, diciendo que os iba a enseñar la casa. Ah, mirad. El azoteo donde no vamos, o sea, la terracita donde no he estado. Porque no fumo. Y como no fumo, pues... Se puede estar sin fumar, ¿eh? No, pero es que hace un frío que fumo. O sea, ¿para qué voy a estar ahí? Es que hace un frío, que no es normal. O sea, estamos a 4 grados hoy. Y se sienten como menos 2, para mi gusto. Miren, más Budas, evidentemente. Por los Budas del mundo. Y la Yucanda original. No entendemos cómo ha llegado hasta aquí, pero aquí está. Y la mítica lámpara de la izquierda está, ¿no? Y nada, joder, no digáis que esto no es mucho mejor que el Kumi Place de Nottingham, en el que estuvimos. Donde literalmente había manchas de semen en el sofá. Donde, por suerte, yo no dormí. Así que nada, ese es el house tour. Ahora vamos a terminar, bueno, vamos a comer, vamos a beber algo. Y nos vamos a... ¿Cómo se llamaba la sala? Solo 36. Solo 36, era. La mierda, no, hombre. Pues eso, nos vemos en... Nada, ahora estáis viendo el vídeo y aparecerá la siguiente historia, pero aún no ha ocurrido en el momento. Sí, señor, minso, maestro tortillero, chaval. Para que luego digan que los pibes no nos curramos los emplatados, ¿eh? Y que no cuidamos la presentación de las cosas, mira. Qué bonito. Está súper bien. ¿Estamos ready o qué? Estamos ready, ahí. Dios, Dios, Dios. ¿Estamos? Vamos allá. Tenemos un taxi que joder. Apaga eso, Jesús. Si abrís el portal y esperamos dentro con el frío que hace, ¿está lloviendo? ¿Para qué? No hace tanto frío. Si se está bien. Vale, vale. Quiero decir, solo llueve muchísimo y hace muchísimo. Y solo lleva tres chaquetas. Pero vamos a ir a ver a Spice. Yo suelo pensar en Spice. ¡Spice! Y ya me caliento. Perfecto. ¡Bien! Let's go, let's go, let's go. Voy adelante. Venga, venga, venga. Qué maquillarte. Let's go, ya estamos. ¡Se viene, se viene! ¡Here we go, weke! Vale, está... Están tocando... Cabal. ¿Es un cabal? Cabal, mano. Cabal. Y está... Está Darius de Sprite. Está ahí detrás. Está detrás de mí. Lo acabamos de conocer. Super majo el tío. Es Spite, no es Spite. Escuchadlo, son muy buenos. Y vamos a ver si nos sacamos una foto con él, a ver si nos la regala. Y esperamos a que vengan InventAnimate y Spite. ¡Au! ¡Suscríbete! ¡Au! ¡Au! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rica cola! Ahora inventa anime. Ya no sacamos la foto con Dario. Es muy majo, tiene un cuello muy grande. Chicos, hay que entrenar cuello. ¡Gracias por ver el video! Viene en spite, viene en spite ahora, estoy nervioso, se va a liar, se va a liar, va a comer hostias aquí todo el mundo, yo incluido, nada de romper la noca, homi pelas, sobreviví al press banca de 100 kilos pero esta no sobrevive, eh, eh, listo, ah, hijo de p***, jajaja, vale, permiso, muy bien, muy bien, buenísimo, bueno, René no sé muy bien qué está haciendo, está hablando aquí con un alemán, que parece de p*** madre, que le ha preguntado por el, por el blackout, y no sé muy bien qué está pasando, os lo digo yo porque René está ocupado, Ok, I will check it out, si si, ma lo voy a chica, Es un cantante de música. Es un cantante de música. Vamos para allá, vamos a ver a Spight. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, man! ¡Vamos, Darius! ¡Madre mía! ¡Darius! ¡Es él! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!